Hola, ¿qué tal? Hoy os quiero enseñar este chiringuito tan cuqui que tenemos por Asturias, muy cerquita del Cabo de Peñas. Este sí que es un buen sitio para visitar el sol, la playa, la música en directo y estar con los amigos. Verdicio es un lugar mágico en el que puedes pasar horas y horas mirando al horizonte sin pensar en nada de nada. Y en este lugar tan idílico se encuentra uno de mis chiringuitos favoritos. Está decorado con sus características sombrillas y mesas de madera que lo hacen un poco más exótico y a mí me encanta. Además, en noches de verano puedes disfrutar de sus conciertos y películas que emiten de vez en cuando. Me gusta venir muchas veces para disfrutar de las puestas de sol porque son increíbles. Ah, y otra cosita más, pues si venís al chiringuito las dunas de verdicio no os olvidéis de probar sus hamburguesas que son brutales y están buenísimas. Bueno, pues mi día ha llegado a su fin. Hasta la próxima. Bye bye.